Y esto si somos los meros, meros líderes del corrido Dígene, Pantera El día 20 de septiembre, como olvidar esa fecha Por marcharme al otro lado, dejé solita mi prieta Solo por ganar dinero Y pronto eliquir la fecha Pronto queríamos casarnos, mi prieta querida yo Pero no tenía dinero, al norte me marché yo Le dije, cuando regrese Voy a salvar nuestro amor Al llegar al otro lado, me puse a buscar trabajo Trabajando día y noche, en un año me retacho Para cumplirle a mi prieta Tal como habíamos quedado Y el saludo es para mi primazo Pedro Oliva Chiménez Con mucho gusto Un año tenía cumplido, listo para regresar En ese mismo momento el teléfono empezó a sonar Dijeron, es para ti Tu padre te quiere hablar Rodrigo se trata de Imelda Ella acaba de morir Rodrigo se la llevó a fuerza y no quiso vivir así Mejor se quitó la vida Porque solo te amo a ti Cuando me estaba diciendo De rabia quería morir Hijo tienes que calmarte en la cárcel Ya estás infeliz Consignado de por vida El juez lo ha dictado a ti Ya con esta me despido Pero con mucha tristeza Por carecer de recursos Dejé solita mi prieta Era una linda mujer No la olvido hasta que muera 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 No la olvido hasta que muera